... Silvio, en la jornada de hoy, bueno, se está haciendo un poco la inauguración, la habilitación de lo que es Calle Independencia, de paralelo a lo que es el molino, ex Molino Mocomí. Exactamente, bueno, buenos días a todos, gracias por estar. Acá hemos terminado dos calles que conectan, digamos, el casco de la ciudad con barrio, en uno que sería Lote Union, la otra parte con el barrio San Antonio. Calle San Martín ya está terminada en toda su extensión. Esta calle que estamos acá es Independencia, que también tiene la continuidad, pero como está el edificio, hace una pequeña curva, digamos, esquivando el edificio del ex Molino Mocomí, o de las oficinas, y en el día de hoy teníamos previsto la apertura de la cortada 3 de diciembre, que está entre San Martín e Independencia, pero bueno, las maquinarias estaban en un campo que habían estado apagando un incendio el fin de semana, y bueno, esperaría que ya el día de mañana estamos haciendo con la apertura total. Si esto ya lo podemos terminar esta semana, quedaría todas las calles ya con conexión desde San Antonio o Lote Union con lo que es el resto de la ciudad de San Javier. En cuanto al sentido de las calles, ¿cómo va a ser Silvio esto? Y esto lo que es de Aletín, o sería de la poeta Julio Miño, hacia el norte nos va a quedar una doble mano, porque tenemos San Martín, que correría bien de norte a sur, pero también podríamos, lo vamos a utilizar como ingreso, hasta que algún día tengamos otro tipo de mejorado en esas calles, que bueno, ahora vamos a tirarle arena, estamos en eso también. Y el sentido acá tiene que ser para entrar y salir de este barrio, que bueno, hay que colocar una cartelería que ya se está preparando en el corralón para que esta gente tenga la tranquilidad y la seguridad de poder salir cómodamente. Esto, este acceso que se ha hecho ahora, bueno, era algo pendiente, que los vecinos también nos venían reclamando, porque es una salida rápida, y aparte urbanizamos todo este espacio que nos quedaba un poco a contramano de lo que era el loteo con el resto de la ciudad. Así que reiterar, entonces las tres calles, tanto San Martín, 3 de Diciembre, como Independencia, van a tener doble sentido desde lo que es poeta Julio Miño, hacia el norte? Sí, las que van a llegar en forma directa sería San Martín, que ya está, la cortada 3 de Diciembre, que va a pegar hasta poeta Julio Miño, y Independencia, que tiene que morir acá porque no tenemos otro espacio para llegar, porque ya está en el medio del edificio, digamos. Bueno, esas van a tener doble sentido hacia el norte, para que se pueda entrar o salir con tranquilidad. Silvio, ¿se va a avanzar ahora con iluminación, el tema de desagües, cómo se está previendo esa situación? Bien, acá nosotros ya le pasamos la EPE, porque necesitamos iluminar, pero necesitamos una línea de media tensión. Ya le pasamos la nota a la EPE, nosotros hablamos, Consartor nos pidió que le pasáramos eso, ya está, para que ellos coloquen o instalen una línea por estas calles para poder empezar a iluminar. Lo otro que yo quería decir también, que acá en esto, que nosotros, que parece tan sencillo, pero también tiene su costo, porque hacer tres alcantarillas, que las que ya hicimos dos, en cada una, estamos hablando de ocho tubos, alrededor de entre 35.000 y 45.000 pesos cada alcantarilla, es decir que la Municipalidad va a hacer una inversión en esta apertura de cerca de los 100.000 pesos. Para tener una idea más o menos de lo que se gasta, vos dices, ¿de dónde salen esos números? Ocho tubos a 3.500 pesos, y nomás ya andamos en 28.000 pesos, más la otra maquinaria personal, que es inversión para los San Javerín. Y una vez que tengamos la línea, bueno, hay que proceder a la iluminación correspondiente. Silvio, ¿se contempla más aperturas de calles en la ciudad? Sí, todas las calles que estén haciendo falta, como por ejemplo la que iría entre los Galpones del Molino y el barrio San Antonio, que ahí termina Primeros Pobladores, y la San Francisco, que sería la calle también, exactamente, está previsto abrirlo, pero tenemos que terminar de arreglar con el propietario del terreno, que es un vecino de acá de San Javier, para que haga la donación de la calle o podemos transferirle un pedazo de terreno en otro lugar y que nos transfiera al municipio y ya hacer la apertura como para que quede todo bien urbanizado. Tenemos pensado ya empezar el cerramiento de los Galpones del Molino porque queremos trasladar el corralón a ese lugar, así que queremos ya con eso empezar a dejar bien armado lo que es el barrio este. ¿Y algún mejoramiento a estas calles? La idea por el momento es arena. ¿Arenas más arena? Sí, arena, los costos que estamos manejando. Tenemos un costo acá con las alcantarillas, más el otro manejo. Bueno, la arena está previsto hacerlo. No digo otra cosa porque por ahí sería mentir, pero no descartemos de que se pueda hacer con algún ripio o algo que podamos tirarle. Silvio, ¿se habló con los vecinos de Arloteo Buñón? Porque era una demanda que había del tema de la apertura de la calle y también había otros puntos sobre los que se ve que se ha empezado a trabajar, ¿no? Es un viejo reclamo también de los vecinos. Siempre nos estaban pidiendo abrir esas calles y bueno, era una deuda que teníamos con ellos, bueno, ahora lo estamos haciendo. Digamos, aprovechando también, tenemos poco personal, pero aprovechamos al máximo para hacer estos trabajos. Digamos, no nos hemos detenido, a pesar de que, como por allí se dice normalmente que pasan las elecciones y las obras se paran, nosotros seguimos trabajando. Hoy tenemos el poco personal que lo tenemos, lo tenemos bien distribuido, trabajando a pleno, plaza. Bueno, ahora están cerrando un poco ahí el boulevard, que los que tenían que hacer la alcantarilla están cerrando para que no entre agua hacia el boulevard, con toda la expectativa de la creciente también, pero seguimos avanzando y todas las calles que sean necesarias para urbanizar, llevar luz, comunicación, agua, estamos trabajando en eso. En cuanto al desagüe pluvial, Silvio, paralelo a lo que es Poeta Julio Miño, teniendo en cuenta que trae el agua de lo que es Santa Rosa, el Once, Pizarro, la construcción de estas alcantarillas de cruce va a disminuir en muchos casos el escurrimiento. ¿Se ha pensado en hacer algún otro tipo de trabajo para el escurrimiento de esa agua? Esta agua que pasaría por estas alcantarillas, estas son alcantarillas que están previstas con un metro de agua, porque este desagüe tendría que ser un poco más playo. Esta es una colectora que tiene una caída, antes de llegar a la central, tiene una caída hacia el desagüe principal. Quienes estuvieron en la medición, dicen que los tubos de un metro es lo que se necesita para hacer este tipo de alcantarillas. Por eso es que teníamos que tener tubos grandes para poder abrirlo, porque otro de 60 o tubo de 40 afectaría eso que vos decís. La capacidad de desagüe que tiene la boca que conecta el canal central con esta cuneta es la medida esta que tenemos. Así que no afectaría, no trancaría nada, podría escurrirse el agua normalmente. Pregunta para el vecino común, ¿no? En el caso de los terrenos que estamos observando aquí al costado, por ejemplo, ¿cuál es la situación de esos terrenos puntualmente y qué es lo que se prevé seguir haciendo? Bueno, esos son terrenos privados, propietarios vecinos de acá de San Javier, que, bueno, ellos más que a nadie los beneficia también la apertura. Para trabajar el mantenimiento, vemos acá, por ejemplo, que hay árboles, desmalesar, tratar de tener el pasto corto, porque esto va a tener circulación y la gente va a pedir seguridad también. Bueno, ahí empieza otro trabajo que es la Secretaría de Hacienda y de Gobierno, que es bueno, empezar con todos esos terrenos que tienen, apurar al vecino a que haga el desmalesado y la limpieza. O sea, bueno, como ya verás, hace unos días atrás esto era un monte, ahora ya empieza a limpiarse y al ser una calle, hoy por hoy, que tiene acceso y estando oscura todavía porque no tenemos línea de energía para poner iluminación, sí o sí necesitamos hacer la limpieza de los terrenos. Bueno, si no, terminan siendo un peligro estos lugares. Silvio, en cuanto al cerramiento del sector este del ex Molino Mocoví, hoy del municipio, ¿cuándo se piensa arrancar con esto? Nosotros estamos acopiando, ya tenemos prácticamente todo el material, desde el tejido, tenemos algunos postes, estamos viendo algunos postes olímpicos, no más, pero ya pronto. Digamos, esto era un paso principal que teníamos y, bueno, tenemos que ya a principios del mes que viene se empiece a incorporar más personal, que están la mayoría de licencias, la mayoría de personal de obras. Bueno, designaremos un equipo de trabajo para que haga el cerramiento del Molino. ¿Algún otro detalle? Bueno, yo agradecerles a ustedes por estar y pasarles esta información a la sociedad para que, bueno, evalúen que seguimos trabajando en el verano, aunque no es de mi agrado.